la dinastía que impone el ruego y el sabor en México como dice ya, buenas noches sean ustedes bienvenidos bienvenidos a una emisión más bienvenidos jóvenes, esta noche estamos trabajando con toda mi gente de Puebla sean ustedes bienvenidos en esta gran ocasión esperando que tú te diviertas en esta noche esta noche te traemos lo mejor de la música grabada sí señor, éxitos 2020 bueno jóvenes, bienvenidos en esta noche vamos a bailar esta noche jóvenes, vamos a empezar con la música con la música poblana para toda mi gente presente en esta gran ocasión bienvenidos esto se llama hoy ponle sabor esta noche porque aquí tenemos la música la música selecta para todos ustedes en esta noche bienvenidos ¡Cumbia! todo mundo va a bailar el sabor esta noche esto se llama la cumbia la cumbia es un todo amigo éxito 2020 pega el sabor ¡cumbia! ¡éxito nuevo! ¡éxito nuevo! ¡sabor! ¡ahí está para Rock Cervantes! y ¡toda la banda! ¡¡Venga, sabor! esta noche con mi gente de Puebla ya llegó con el grito fantasmagra Si señor Y las chicas sin control Tocha la boda Toda la gente sonido fantasma Venga bonito Ahí está para toda la gente Juanía 97 Venga Hoy no pasó lo que el sabor Venga Cumple el saludo a su amigo Venga Toño, Machucho, Lalo Carlos, Luis, Daniel Y el amigo Marco De Chalamandaburra Venga Sabroso el sabor Venga bonito Cumbia Cumbia Santo Domingo Esta es la dedicación Sonido es tarde Ciudades Este es mi señor padre Víctor Álvarez Sonido es tarde Venga bonito Toda mi gente es San Vicente Chico Lapa Ya presente Víctor es tarde Y Ana Esta para mi carrelito Luis Andrés Y Tocha la banda Venga el sabor Venga el sabor Aquí suena Lo nuevo de lo nuevo Éxito 2020 Venga Cumbia Santo Domingo Ahí está para el Goni Podoque Tocha la banda Sonido CB4 Toda la dinastía Álvarez Presente al sabor Ahí es Venga Ahí está para el brazo Víctor Leslie Toda la dinastía Álvarez Están transmitidos Con mucho 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 Amor Toda la dinastía Álvarez Ajá Échamelo para atrás Mi Víctor Esto tiene rico y sabor Cumbia Santo Domingo Aquí comienza Ajá Venga bonito Oye Ajá Tocha mi gente de Puebla Nenita Fantasmera Bienvenida La presente Siempre con el sabor Venga Nenita Fantasmera Soy Víctor Nenita Fantasmera Toda mi gente de Puebla Surcentro Raúl Bonito Venga bonito Ajá Cumbia Santo Domingo Venga Sabor Bien Este es para mi copache Raúl Valcazar Sí señor Andale Venga bonito Ajá Este es para el mayo Colombia Sonido Bucermanía Venga mi gente de Washington Venga Sonido Santa Marta Esto es para el Yoste Toda la gente Nueva York Toda mi gente de Nueva York Están presentes Venga bonito Esto es para Jessica Pineda Toda la banda San Vicente Chico López Sí señor Dice que ya no borranche Ajá Venga bonito Oye Venga Aquí comienza lo chulo Aquí comenzamos Comenzamos de abajo hacia arriba Con el sabor A Puebla Sonido Star Víctor Alvarez Oye Ajá El sabor La cumbia Santo Domingo Venga Éxito nuevo Bueno pues pero que chulo suena Chula la trompeta Venga Toda mi gente de Puebla Sabor Esta noche para los elegidos Sonido Fantasma Esta noche para los elegidos Sonido Fantasma Esta noche desde Los Ángeles California Víctor Alvarez Te saluda Venga bonito Ahí está para la campanita del sabor Ajá Oye Ahí está para Regina Flores Sí señor Tocha en la boca Ciudad de Esa Anden que agoniza y se va Ay hasta ahí jóvenes Chula el sabor de la música de Puebla Continuamos esta noche La calidad que se distingue en México Bienvenidos hoy Jóvenes Todo listo Iluminación inteligente Sistema Hi-Fi Este es el mundo que te distingue Y la calidad que se impone Sistema Hi-Fi Y los torcidos Sistema Hi-Fi Sistema Hi-Fi Sistema Hi-Fi Sistema Hi-Fi